Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh 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 Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Oh 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 Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Para la pena luchar Por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saga White Black Y de mí o Maradona Ad Snow White A la pena talería Lo noto Esforzó la traición Y profesor Adiós He Sabá Estat Esforzó la Sup Toda la Veró